Hola que tal chicos como están? Espero que estén bastante bastante bien, yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy muchachos Espero que en verdad se la estén pasando increíble y hoy vamos a tratar de avivar esa serie que teníamos hace ya bastantes meses Sobre donde trato de jugar, ganar una partida y tratar de traerles un tema no importante de cual hablar Hoy quiero hablar de algo importante que me nació, me nació, no es como que lo haya visto en algún lado y diga voy a hablar de eso no? De hecho este es el segundo video del canal el día de hoy, así que espero lo disfruten, el anterior fue el de Pathfinder Así que si quieren ir a ver el de Pathfinder señores, por favor me apoyarán mucho, pero bueno vamos a hablar de esto Que les tengo el día de hoy, gracias a Dios esta loba latina muy tocada, hacemos el swap, nada más ahorita les comento que vamos a hablar Porque me imagino que va a venir más gente, amo el audio de este juego se los juro, lo amo, es lo mejor del mundo Como escuchas a todos los que vienen, no? Listo, muertos Bueno, vamos a hablar principalmente señores hoy de pues lo que dice el título, no? Antes de que empiecen a generar controversia, empiecen a decir, ah cheto como vas a decir eso que no se que Así son las cosas, Apex es uno de los tres Battle Royale, digo si tomamos como puntero Warzone y Fortnite Que son los que aparecen en la miniatura, Apex es uno de los Battle Royale que menos se juega bros Y eso no es que sea malo o sea bueno, simplemente hoy quería tener como una charla de debate con ustedes Para exponerles mi punto de vista de por qué siento que esto pasa en Apex, digo que triste no? Y con que triste me refiero a que pues lo juegan más de 5 o 6 millones de personas, o sea eso es un pinche numeral no? O sea es mucha gente, pero simplemente haciendo la comparativa con Fortnite o con Warzone Pues me doy cuenta que lo juegan menos personas, Warzone tiene una media de 10, 11 millones de jugadores Y Fortnite tiene una media casi de 13, 14 millones de jugadores Entonces eso está completamente bestial no? Pero 5 millones es muchísimo no? Aparte el estudio de Apex es un poquito más chiquito, como ustedes lo quieran ver Pero por qué pasa esto? Por qué pasa que Apex siendo un juego tan bueno, teniendo tan buenas mecánicas? Espérenme Hoy andamos fino eh, hoy andamos fino Adiós Hoy andamos bastantes finolis O sea por qué Warzone o Apex que teniendo, perdón Apex teniendo tan buenas mecánicas La gente lo juega menos Y eso se resume en una cosa El skill gap de Apex o la habilidad cuantitativamente, o sea digamos contándole digamos del 1 al 10 de Apex Es como un 8, sabes? O sea la gente que juega Apex o que se mantiene jugando Apex Es gente que lleva jugando el juego desde que el juego salió, o sea desde la temporada 0 ¿Se acuerdan? Temporada 0 Muy pocas personas, les apuesto que estén viendo este video, son de temporada 0 Digo, yo soy de temporada 0 Hay personas, mis amigos son de temporada 0 Pero ya ser de temporada 0, eh, comenzar a jugar un juego en temporada 0 Bro, eso es una bestia O sea, es una bestia comenzar a jugar un juego en esa temporada Ahora imagínate que tenemos 10 temporadas de ventaja Sobre todo las personas nuevas que llegan, digamos ahorita en la temporada 10 O cuando llegaran, si llegaran a la temporada 4, tú ya tenías 4 temporadas de ventaja Llegaran a la temporada 5, tú ya tenías 5 temporadas de ventaja Ya te sabías spots, ya tenías más información, ya tenías más knowledge Ya tenías muchas más cosas en el juego, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Por esta razón, el skill gap de Apex es muy brutal Están rígando, ¿verdad? Guay Se quedó paradito, bro Se quedó paradito, sabía que iba a morir El skill gap de Apex es bastante brutal O sea, la gente sabe jugar muchísimo Entonces, vamos a sumarle que la gente sabe jugar muchísimo Y ahora vamos a sumarle la parte de que las personas que siguen jugando o que vienen a jugar Apex Pues hasta el nivel 60, sí te toca gente como muy malita, ¿no? O sea, te toca gente que a lo mejor no es tan buena Pero ya después de eso te toca gente bien enferma, compadre O sea, la gente, las personas que te van a tocar en tus lobbies Es gente bien bestia O sea, gente que está loca Loca, o sea, que le han vendido el alma al demonio o no sé Pero en verdad son unas cosas, hacen unas cosas Que cuando tú las ves, o sea, te quedas atónito en un lado Que te cagas encima Porque son personas que juegan bastante, bastante bien Entonces, sumándole que el skill best matchmaking de Apex está roto O sea, hay gente que es de nivel bien bajito Les toca gente bien enferma Y viceversa, hay gente que es bien enferma Les toca gente de bajito, nivel bajito Que ahorita te explico por qué pasa eso Obviamente, si tú eres una persona nueva Y te están metiendo una reverenda lluvia de tulas Pues no te vas a querer quedar O sea, a nadie, digo, a gustos colores No hay gente que sí le gustan las tulas Y es con todo respeto Pero si tú te quedas a recibir tula Y no te gusta desayunar, almorzar y cenar tula Pues no te vas a quedar, ¿no? O sea, no quieres comer frijoles todos los días Pues te vas, ¿no? Entonces yo siento que la gran habilidad de la gente El skill best matchmaking que está un poquito roto Hace que la gente no se quede jugando el juego O sea, que al final la gente lo prueba Porque pues Apex paga muchísimo en campañas publicitarias Siempre para que lo jueguen streamers bien famosos Y para que los números de Apex en sí crezcan Pero pues siempre tenemos la misma media de jugadores Porque son las mismas personas que seguimos jugando el juego Algunos se retiran, otros regresan Yo me retiré tres, cuatro meses, regresé Entonces, eso hace que principalmente La gente no quiera jugar el juego Porque pues te van a estar metiendo una reatiza Entonces, a como siguen avanzando las temporadas El juego se va poniendo cada vez más difícil Y yo sé que a muchas personas les ha pasado eso Muchas personas dejan el juego Pero el juego se pone cada vez más difícil de jugar O sea, cada vez es mucho más complicado El jugar Apex Legends O sea, no es como que Nada más enchilame una gorda, ¿no? Y si al final de cuentas Tú te metes a jugar Apex para querer desestresarte Pues que te estén metiendo la tuela No es un desestrés Digo, hay gente que se desestresa así Cada quien Ahora, vamos a la parte En la comparativa de Fortnite Y de Warzone ¿Por qué más personas juegan estos dos videojuegos? Que Apex Que al final de cuentas, reitero No es que lo jueguen más porque sean mejores juegos Yo considero que los tres son unos juegazos Muy diferentes los tres Y cada quien juega lo que se le hincha y las pelotas Y lo que le salga del pinche escroto Pero ¿Por qué hay más personas O por qué hay más media jugadores Digamos, en Fortnite Que en Warzone? Voy a hacer una escala de tres De tres, dos y uno, ¿no? Para mí mecánicamente Mecánicamente en cuanto a movilidad Disparar y todo eso Considero que Warzone es el más sencillo de todos Y les explico por qué Y esto es de acuerdo a mi ejemplo Y a mi experiencia Si me equivoco Pues estoy bien puñetón, ¿no? Pero eso es lo que yo he visto Lo que yo he vivido Warzone A pesar de que es un juego Que yo lo he jugado como tres, cuatro meses Yo en Warzone he sacado Sin mentirles así En esos tres meses que lo juego esporádicamente Literalmente Cada que me meto a jugar a Warzone Aunque lleve semanas sin jugarlo Cada que yo me meto a jugar a Warzone Si juego tres, cuatro horitas Me saco un 20 bomb O sea, saco 20 kills Con las armas que sea Uy, está aquí Güey, yo no sé qué pedo con el Ay, me salvo este güey Yo no sé qué pedo con el audio, en verdad Otra cosa por la cual no lo juegan Pinche audio, nada, no es cierto Entonces, retomándolo de Warzone Yo Jugando Warzone Después de que no lo juego Mucho tiempo Puedo sacarme buenas partidas en Warzone O sea, lamentablemente No lo puedo streamear en Twitch Porque me va muy mal el juego Uy, revenancio que es aquí chiquito Había otro de la izquierda Yo lo vi Adiós Yo no tengo nada de vida Si se asoma y me meto un pique de 50 Estoy muerto Voy a correr Entonces A pesar de que no lo juego mucho Puedo Sacar Como les explico Puedo sacar muy buenas partidas en Warzone No es porque yo sea un dios jugando Sino porque Warzone pondera O califica mejor El posicionamiento Muchas veces Que el skill individual Que obviamente Tener skill individual Para salir de situaciones Muy, muy difíciles Es importante Pero Si en Warzone tú estás bien posicionado Aunque no seas extremadamente bueno Vas a poder sacar muchas kills Porque en Warzone necesitas 6, 7 balas Para poder matar Pone 8 máximo No, que la bala sea muy mala Dependiendo de la distancia Necesitas 8 balas Para poder matar Y aún sumándole Que digamos Yo estoy aquí Y este jugador Es un jugador de Warzone Que le estoy disparando Y está ahí en el puente Con esas balas Que yo le metí con la carabina Que fueron como 5 o 6 balas Yo lo hubiera roto O lo hubiera O lo hubiera O lo hubiera matado Entonces en Apex Con esas 6 balas Apuramente le quité 60, 70 de vida Entonces En cuanto a mecánica Y poder matar Warzone es un poquito Más sencillo Para mí Hay personas Que a lo mejor Warzone se les hace Un poco más complicado Por ejemplo Ahí metí Que como unas 8 o 9 balas Y apenas le rompí el escudo Todavía le quedan 100 de vida Entonces Para mí Warzone se me hace Un poquito más fácil Para matar gente Que el Apex El Apex La verdad se me complica mucho Más ahorita con el mouse Me complica un poquito más El apuntar Y todo esto Entonces En cuanto a mecanicidad Yo considero que Warzone Está un poquito por debajo Que Apex Ahora Apex y Fortnite Mecánicamente ¿Quién es mejor? Yo considero Que mecánicamente Mira este es un botsito Que feo Está comenzando a jugar Es lo que les digo Yo tengo más de 6 mil horas Jugando y me toca Contra gente que apenas Está comentando el juego Entonces esa persona Que acaba de matar No va a querer regresar A jugar nunca ¿Me entienden? O sea Me acaban de matar Acaban de desintegrar De mi equipo O sea Digo Hay personas que son Masoquistas y se quedan Pero ese es el ejemplo Principal que les estaba dando Encerrate Mira que bueno Que nos tocó ahorita Entonces Si hablamos mecánicamente Yo considero que Fortnite mecánicamente Es un poco mejor Que Warzone Y que Apex Fortnite es el que ocupa Primer lugar mecánicamente Luego Apex Luego Warzone Pero ¿Por qué? Si mecánicamente Fortnite es más complicado Para tener un skill Alto Porque Fortnite Eso de construir Y disparar Es un pedo Aunque mucha gente diga Es que son albañiles Como lo quieras ver Está bien difícil Compare Es bien difícil Construir y disparar Es bien difícil Tienes que practicarla Y meterle bastantes horas A la construcción Y a Lame Y ese tipo de cosas Entonces por donde Lo quieras ver Eso lo vuelve Muy complicado ¿No? Eso vuelve que Que el juego Se vuelve un poquito Mecánicamente más difícil Ahora Si el juego es Mecánicamente más difícil Estábamos hablando Que Apex Al ser mecánicamente difícil La gente no lo juega ¿Por qué Fortnite Lo juegan más que Apex? Si dentro de la ponderación Mecánicamente Fortnite es un poco más difícil Ahí les va Independientemente De que Está más para niños Y lo que tú quieras Fortnite tiene Una infinidad De modos de juego Digo actualmente No juego Fortnite Tiene como 6-7 meses Y no he estado al tanto Pero Fortnite tiene Una infinidad De modos de juego Modos de juego De que hasta Respawneas otra vez Y puedes seguir jugando Modos de juego De parkour Tienes modo creativo Para echarte unos Wambis Con tus compas O para practicar La construcción Entonces Hay bastantes Modos de juegos Tienes los duos Tienes los tríos Tienes el solo Tienes arenas Tienes bastantes Modos de juegos Que hacen Que no solamente Tienes que enfocarte En mejorar Para poder divertirte Apex Tenemos Tres modos de juegos Si bien nos va Que es duos Trios El campo de tiro No sé si cuente Y ranks Son nuestros Modos de juegos Predilectos Y que todos Tienen El mismo origen El ser bueno Para poder ganar Partidas El poder Jugar Trikart El poder mejorar Disparando El poder mejorar Moviéndote Para poder ganar Partidas Si no tienes eso Evidentemente No vas a poder jugar Y no vas a poder Disfrutar el Apex Fortnite no Si Fortnite No quieres hoy Jugar o matar O no quieres que te estén Haciendo un hijo Pues te vas a jugar Pinches parkours Te vas a ver mapas O te vas a crear mapas Porque también puedes hacer eso En el Fortnite Y no crear mapas Entonces hay una ventana De posibilidades Tanto como para Creadores de contenido Como para Jugadores Que pueden hacer que Estés en el juego Horas y horas y horas Y no te aburras Evidentemente en Apex no En Apex si te toca Una mala racha Y te toca Que este día no estás jugando bien Y te toca ese día Con gente bien enferma Evidentemente pues Si te aburras Entonces esa es yo creo Que una de las principales Razones por las cuales Fortnite lo juegan Mucho más Que Apex Que si está bien Que si está mal Me es completamente Indiferente la verdad Cada quien juega Lo que quiere Y cada quien se divierte Con lo que quiere Y evidentemente Cambiar las bases de Apex Sería cambiar todo O sea Por ejemplo Yo había pensado En algún momento Dije bueno A lo mejor si en Apex Meten un modo de juego De solos Sin habilidades Pero quitar las habilidades De Apex Pues yo creo que Sería quitarle La esencia Apex O sea Sería quitarle Lo bonito Lo chido Lo que a todos nos gusta Y nos atrapa el juego El tener habilidades El poder optimizarlas No le di ni madre Esa great Dios mio santo Esa morra me pegó Casi 90 Y le pegó como 40 Creo Entonces Eso principalmente Es como una Como una comparación Entre los dos juegos Entre el Fornite Y entre el Uy Uy Craver Entre el Fornite El Warzone Y el Apex Que Hay alguna forma De poder hacer De poder que Apex Repunte Y tenga mejores números Que estos dos juegos Considero que no es No es Lo mejor Considero que No debería ser así Considero que Apex tal y como está Está bien O sea Tiene muy buenos Medias jugadores Responde a actualizaciones Constantes No siempre Pero son constantes El juego es bueno Un poco repetitivo Tal vez Pero A mi el juego me gusta Más ahorita que ando Metiéndole mucha galleta Al mouse El juego me gusta Que si tienen la oportunidad De jugar con otros periféricos De aprender a jugar con mouse De aprender a jugar con teclado O sea Van a darse cuenta Que pues el juego Se siente completamente diferente Y van a poder disfrutarlo De mejor manera Se van a frustrar Y se van a estresar como yo Pero pues Poco a poco La práctica Hace al maestro Entonces En ese aspecto En todos los aspectos Que ya hemos tocado El día de hoy Yo también me gustaría Como que conocer Sus puntos de vista O sea Que es lo que piensan Acerca de De todo esto O sea De si En verdad Por estas razones Que acabo de plantear yo A lo mejor el Apex Lo juegan menos O en verdad Se juegan menos Porque el juego El juego no es tan bueno Como los otros dos O sea Porque también podría ser Dentro de tu punto de vista Warzone y Fortnite Deberían ser Los mejores Bail Royale A diferencia del Apex O sea Son mejores Bail Royale Dentro de mi punto de vista Para mi Apex es uno de los mejores Bail Royale O sea Con comparación de Fortnite y Warzone Es uno de los mejores Bail Royale Y no porque juegue más este juego Porque te les digo He jugado los dos Warzone no he jugado bastante tiempo Y me atrapa Me divierte Pero un rato nada más Y el Apex a veces Streamearlo me cansa Porque es bien difícil Estar hablando Y estar jugando Pero Jugarlo Y a veces juego Muchas horas fuera de stream O sea Le meto bastantes horas Fuera de stream Y me pueden estar matando Y no me aburro Entonces Porque el hecho De que Me mate una persona buena Con mucha habilidad Me hace querer como Mejorar a cada rato Y querer tener más habilidad No sé Soy un poquito yo masoquista En ese aspecto Entonces Si me gustaría saber Como la poniendo De todos ustedes O sea Que piensan A lo mejor yo estoy equivocado Y todos los puntos de vista Que di están una pendejada Pero si considero Que di puntos de vista Bastantes Críticos No criticones Críticos Y que no he ofendido Absolutamente A ningún A ningún juego Porque van a ver Obviamente van a salir Los jugadores Que son así fanáticos Del Fortnite Y fanáticos del Warzone No es que esto Es lo que tú dices Pues se pueden pelear Ahí en los comentarios O sea Pueden decir lo que quieran Pero yo si considero Que el juego O sea El Apex Uy Se imagina que se voy a ver Ese 360 Una bestia Si yo considero Que el Apex Porque el skill gap Individual Es un poquito alto O sea Es que en Apex No existe Como el skill Individual Medio Si me entienden Es como O eres muy bueno O eres malo O sea O eres bueno O eres malo No existe como el skill Individual Medio O sea Y les hago yo Estadísticamente hablando Hay estadísticas Que dice que El average KD De Warzone Es de menos de 0 O sea Casi toda la gente Tiene menos de 0 De KD Arriba de 1 Ya es gente Por encima del promedio En Apex Toda la gente Tiene O sea El promedio Tiene KD Por encima de 1 Por encima de 2 Ya estás por encima Del promedio Entonces Hablando un poquito Más del KD Si nos damos cuenta Que en Apex La gente evolucionó Muchísimo Y como la gente Que sigue jugando El juego Es la misma Evidentemente Pues la gente Contra la que te enfrentas Es una bestia O sea Son una Una completa bestia Digo Este canal Está enfocado un poquito Como ayudar a toda la gente Nueva Y de hecho Por eso Las vistas también Disminuyen mucho Porque casi no hay gente Nueva Apex Que aprenda A que quiera aprender A jugar Apex O sea Hay gente que ya sabe Jugar Apex Y que viene por consejos Más avanzados Entonces lo que yo estoy Tratando de enfocarme Es Uy si no las llevamos Es como ahora Sacar partidas muy buenas Como Creo que esta me saqué 19 kills GG compitas GG GG compitas Creo que esta me saqué 19 kills No sé cuánto Entonces les digo Entonces ahorita El enfoque canal Es como tratar De sacar estas nuevas partidas Ah también tú Báilale pinche Great Entonces Por eso las vistas Bajan un poquito Porque ya no hay gente Nueva en Apex Y eso yo me Me di cuenta Hace unos meses Que ya gente nueva En Apex No hay La gente Uy 19 kills Bastante bien Lo que hay es gente bien loca Pero quiero que me dejes aquí abajo En los comentarios que piensas Cuídate mucho Los amo a todos Nos vemos Bye Bye